Hola, mi nombre es Alejandra Hoyos Quintero, soy profesional especializada de la Secretaría General. Yo le aporto a la Secretaría General mi sentido de pertenencia, mis ganas de hacer las cosas bien, mi profesionalismo y le entrego realmente toda mi vida a lo que hago en este momento. Durante estos casi 10 años que he estado en el municipio de Medellín, la Alcaldía me ha aportado todo lo que soy en este momento como profesional y como persona. Me ha dado múltiples beneficios a mi familia, a mí, me permitió hacer mi maestría. Cada día puedo pensar en hacer cosas con mis hijos gracias a la Alcaldía y llegar a la Secretaría General fue una oportunidad para vencer miedos, para crear nuevos retos y para aprender día a día y renovarme como persona y como profesional.